Bueno, bueno, menuda lluvia que ha caído esta noche, que esto ha sido algo exagerado Bueno, tan exagerado como que se ha llevado un montón de arena, se ha llevado también bidones, contenedores de lo que sería la basura Que como había pasado previamente la basura, pues se lo ha llevado y ha arrastrado todo por aquí Bueno, te voy a enseñar aquí en lo que sería el final de la avenida Mediterráneo con la mella del mar, el destrozo que ha generado Bueno, pues aquí estás viendo como hay contenedores de la basura que los ha arrastrado desde la mella de mar Los ha arrastrado pues hasta aquí a la parte de abajo, fíjate como los ha dejado, que los ha dejado completamente montados encima de la acera Fíjate la riada de agua que tiene que haber llegado, más todo lo que tenemos por aquí, que bueno, como ya hemos visto Ha arrastrado pues mira, hasta piedras grandísimas que tienen que ver pues con todo lo que está pasando Aquí como vemos también está arrastrando lo que sería pues de, suponemos que de los jardines y demás Como lo estás podiendo comprobar, o sea que ha sido una exageración Y también te puedo decir que en la playa se ha llevado también un montón de motocicletas que las ha metido dentro de la playa Bueno, que ahora iremos y lo podremos observar Aquí como podemos ver, este contenedor de basura Se ha cargado incluso el letrero este de publicidad que bueno, pues ya estás viendo como ha quedado todo Vale, ha sido una salvajada de lluvia que bueno, no nos lo esperábamos Porque yo particularmente estaba en Alicante a la hora de esta lluvia y allí no caía ni una gota de agua Y ha sido al regresar a Benidorm cuando nos hemos encontrado este destrozo a las 2 de la mañana Casi las 3 que estaba lloviendo a mares Bueno, pues vamos a ir viendo un poquito Vemos allí otro contenedor que también está volcado Pero es que en la playa incluso ha tenido que intervenir la policía local Porque estaban, bueno, pues motocicletas metidas dentro de la playa Que vamos a verlo enseguida Bueno, pues estamos aquí viendo el destrozo que se ha hecho Que como no tenemos suficiente luz Luego a primera hora de la madrugada, a eso de las 7 de la mañana Pues lo veremos con más claridad Pero como vemos ha sido salvaje, salvaje, salvaje Ahora como estáis viendo son las 5 de la mañana Pero incluso han habido motocicletas que han terminado aquí en el agua Fijaros incluso el nivel de la arena como ha bajado Precisamente pues la cantidad de agua que ha arrastrado durante toda esta noche Desde las 2 de la madrugada prácticamente en una hora más o menos Bueno, pues como estamos viendo aquí en la playa estos contenedores que vienen de Ameya del Mar Está aquí la policía, están aquí los servicios de limpieza Una situación que es bastante caótica Y que bueno, como ya estamos viendo Pues luego a las 7 de la mañana podremos venir Pero bueno, ha alimentado, bueno Fijaros donde han terminado los contenedores Como ha terminado más o menos todo Esto ha sido un caos, un caos Mirad ahí otro contenedor O sea que la situación ha sido un poco bárbara La cantidad de agua que ha tenido que arrastrar hasta aquí Y bueno, como los contenedores estaban vacíos Pues ya te puedes imaginar Pues aquí la fuerza ha sido tan grande Que mira, ha levantado hasta los adoquines De aquí de la carretera Que va a dirección a la calle Catalanchana Y esto es increíble El levantamiento que ha habido de la presión del agua Y ahora vamos a ver Mirad aquí tenemos otro adoquín que también ha salido Y ahora vamos a ver también Como ha levantado el hierro De las cloacas Que los ha levantado, vamos Una barbaridad O sea, fijaros La cantidad de destrozo que ha generado Mañana de playa nada O sea que mañana Fijaros como ha levantado aquí Estos hierros En plan bestia Que los ha desplazado Fíjate hasta donde los ha desplazado Y aquí si miramos Fijaros como va la velocidad del agua De descarga, eh Wow, 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 wow Esto es una barbaridad Esto es una barbaridad Pero bueno Según me dicen los servicios municipales de policía Esto cada vez que llueve Es algo muy común en esta zona Ok, bye Ok, bye Bueno, también quiero hacerte la apreciación De que anoche La mitad de los semáforos Por todo venidor En este caso Desde que salimos Desde la avenida de Europa Hasta que llegamos al rincón del hoy Muchos de los semáforos Dejaron de funcionar Con lo cual También provocó Un caos circulatorio Menos mal Que en algunas ocasiones Pues los peatones Incluso nos estaban reindiciendo Que tuviéramos cuidado Porque no sabía absolutamente nada Pero no solamente fueron los semáforos Los que dejaron de funcionar En su mayoría Sino que al mismo tiempo La luz de la propia ciudad Dejó de funcionar En la vía pública Como puedes ver En este pequeño reportaje En este pequeño paseo Que hicimos con nuestro vehículo Vemos claramente Como muchos semáforos Dejaron de funcionar Al mismo tiempo Que la luz Que nos ilumina La de las calles Pues evidentemente también Y en alguna ocasión Nos encontrábamos Pues algún Viandante Que estaba cruzando Indebidamente Y que había sido Muy difícil De poderlo visualizar Así que Así que Bueno, como ya comentábamos anoche Nos hemos encontrado que las expectativas esta mañana Han sido bastante fastidiadas Ahora vamos a pegar una vueltecita por aquí por la zona afectada Y bueno, como ya hemos dicho Las lluvias anoche fueron bastante fuertes Bueno, pues como puedes comprobar Aquí estamos en el rincón de Lois Junto al cable esquí Y aquí nos encontramos ya que han vallado Ya con la policía local Y como podemos ver aquí Esto todos los días que solemos hacer unas fotografías Vemos que está todo desolado con la arena Allí al fondo podemos estar viendo De que la arena se ha llevado prácticamente todos los chiringuitos Tanto del cable esquí como de todos los demás Y bueno, pues vamos a pegar un repaso Aunque me estoy dando cuenta que ya han pasado por aquí Los servicios técnicos del ayuntamiento Y han dejado más o menos limpio toda la situación Y bueno, aquí estamos viendo todo lo que está sucediendo ¿Vale? Como ves ahí Como ves todo eso ¿Vale? Vamos a ver hasta dónde podemos encontrarnos Encontrarnos todo lo que nos encontramos Pero que como ya estás viendo el destrozo ha sido importante Aquí los adoquines que teníamos por aquí por la zona Como puedes ver son... Se han levantado anoche que lo estábamos viendo ¿Vale? Aquí ¿Cómo esto está? Bueno, pues estamos aquí con José Rua Que ha venido a evaluar los daños Aunque también creo que vive por aquí por la zona más o menos Y bueno, José Rua, cuéntanos tú un poco Que ya no lo hayamos contado nosotros Bueno, hemos repasado toda la ciudad En todos los servicios Tanto servicios étnicos como limpieza Como las playas El punto más complicado que tenemos es aquí en la Mella del Mar Se ha descarnado todo Porque la obra que tenía que hacer la guioneta veneziana No lo ha hecho ¿Vale? Entonces nos levanta todo y sale todo lo que es el barranco aquí Pero en líneas generales La ciudad con 91 litros Que han caído, que son muchos litros La ciudad se ha mantenido bien No tiene grandes destrozos Y yo calculo que en unos días podemos estar hablando Que la ciudad vuelve a la normalidad sin ningún problema Porque yo veo que ese venidor está preparado Para que caiga mucha agua No hay problema Bueno, pues esperémonos que no caiga muchas veces como la de noche Porque si no levantar en las calles van a ser bastante complicados Aunque he visto que los servicios del ayuntamiento Han sido muy rápidos a la hora de arreglar todo esto Sí, estamos actuando Ahora ya digo que justamente en este punto tenemos una dificultad Que es las casetas de las concesionarias de la playa En el momento que ellos quitan las casetas Podemos trabajar nosotros sin ningún problema Creo que el otro día en el debate del ayuntamiento Se estuvo también hablando de esta problemática De las aguas fluviales, ¿no? No, estuvimos hablando, reivindicando esta obra En Amella del Mar con Mediterráneo hay una obra muy importante Que tiene que hacer la EPSAP de depuración Y llega a lo que es la playa con Amella del Mar con playa Y es justamente la que estamos En el punto donde estamos Si no hacen la obra la Edita Valenciana Nosotros no podemos actuar por encima Y es que hay que meter una tubería Y lo llevamos reivindicando muchísimos años Se firmó un convenio el alcalde venidor Con la Edita Valenciana en el año 2017 Estamos en el 22 Cinco años después no hay nada ¿Y qué pasa? Que tenemos... Nos cuesta más recuperar la ciudad ¿Vale? Porque se nos levanta Pero bueno, yo creo que lo vamos a recuperar Y lo que pedimos... Volvemos a reivindicar Que nos hagan la obra Para que nos quiten este problema Bueno, pues ya sabemos todos A reivindicar que la Generalitat Empiece a poner manos al asunto Porque parece que se nos estuviera tomando el pelo Bueno, pues muchas gracias a todos Y seguimos adelante con Radio Comercio Bueno, pues como habéis podido ver José Herrera nos ha informado un poquito De toda la situación Y aquí tenemos todos los destrozos Aquí que se ven de bastante cerca Todo lo que está sucediendo ¿Vale? Y aquí se ve... Bueno, pues el caos es total Y bueno, ahora van a retirar el ayuntamiento Va a ir retirando todo esto Pues porque, bueno, pues ya no se puede hacer nada más Pero ya sabemos de primera mano Toda la información Bueno, pues por aquí, por esta parte Como ya estamos viendo La situación es bastante más complicada ¿Vale? Los destrozos son importantes Aquí como eso estaba sujeto al suelo Pues evidentemente no se ha notado tanto Pero que bueno Como ya estás viendo Vale, pues el destrozo ha sido bastante importante Pero ya nos ha dicho El teniente alcalde del ayuntamiento José Herrera Que la situación está ya controlada ¿Qué es la esperanza no se puede hacer? Que la situación está Assembly Entonces la situación está muy bien ¿Vale? Sí, pero en el sentido Sí, vá waar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.